El municipio de Sonzón se unirá a la Huellatón, la cual busca promover la no utilización de la pólvora durante la época decembrina. Durante años son muchas las personas y los animales que han sufrido por la quema indiscriminada de pólvora y globos de mecha en época de Navidad, siendo los segundos los que más sufren y a los que menos atención se les ha prestado. La invitación muy especial para que los sonzoneños se unan a Antioquia sin pólvora, esta campaña es a nivel de toda Antioquia, de todos los municipios, porque queremos cero niños y personas quemadas en esta Navidad por uso de la pólvora. Por eso acá en Sonzón queremos hacer una actividad el lunes 28 de noviembre a partir de las dos y media de la tarde en el parque principal. La actividad será como tal la Huellatón, donde las personas traerán sus mascotas para hacer como una especie de pacto o un compromiso sobre el uso racional o uso irresponsable de la pólvora, rechazar estos actos, ya que no solo son las afectaciones a los niños o a las personas en las partes del cuerpo, sino también la perturbación que eso genera a los animales. Con esta jornada se busca sembrar un precedente en donde tanto la fauna silvestre, los animales de compañía, ambientalistas, grupos ecológicos y la comunidad en general, manifiesten el deseo de no escuchar un solo estallido de pólvora en Navidad. Habrán actividades ludicopedagógicas, recreativas, estará la inflable, actividades de lectura, vamos a tener pintacaritas y también tendremos perritos en adopción con muy buen estado de salud. Entonces, no queremos que esta Navidad ningún niño pase en un hospital, sino en casa, es hora de cambiar y dejar estas costumbres dañinas atrás.